Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser el análisis del episodio One Piece 973. Ya sabéis, como cada semana os traigo el análisis del anime, en este caso el episodio One Piece 973. Como siempre os hago un resumen antes de empezar con el análisis y con los puntos relevantes, con secretos, curiosidades y cosas interesantes que comentar. Pero antes siempre os hago un pequeño resumen de lo que me ha parecido el episodio y en este caso he de deciros que pensaba que iba a avanzar más la historia. Creo que están yendo un poquito más despacio, que no querían juntar cosas muy importantes en un solo episodio y entonces en este episodio como que nos han preparado un poco lo que es la ejecución de Oden, pero han dedicado un poco más de tiempo a un poquito de relleno, entre comillas. No es un poquito de relleno, ¿vale? No es relleno, pero sí estirar un poco las escenas como para que no se llegue al clímax muy rápido y que dé como para separar todo esto en dos episodios. Así que en el siguiente, como hemos visto en la previa del siguiente, pues todo concluye un poco, aunque no quiero hacer spoiler obviamente, pero se ve que en el siguiente pues ya parece que todo va a concluir un poco y este pues yo que sé, este episodio lo han querido rellenar un poco así y estirarlo un poco para, yo que sé, para separarlo en dos episodios. En mi opinión se ha notado bastante, ¿vale? Pero a lo mejor es porque yo lo he leído ya en el manga y sé lo que pasa y sé que lo han querido separar así, pero vamos, en mi opinión lo han querido separar así un poco y estirar un poco el episodio. Y nada, Nakamas, que estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores, solo faltáis 1.000, así que Nakamas, uniéros ya a esta gran familia de suscriptores de Nakamas en mi tripulación, solo faltáis 1.000 para cumplir el sueño. Y nada, que si os gusta este tipo de vídeos ya sabéis, pues dejar todos un buen like y tal y como acabo de decir, uniros a mi tripulación y suscribiros. Y antes de comenzar con el vídeo, un saludo para Flores barra baja 24 que fue el primero en comentar y me enteró el vídeo. Y si quieres ser tu primero recuerda estar suscrito, activar la campanita y comentar corriendo para ser el primero y que te salude en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Análisis de One Piece 973. Bueno Nakamas, pues comencemos por el primer punto y el primer punto es que al final van a estar una hora en aceite hirviendo. Esto lo digo porque justo en el anterior episodio nos quedamos en eso. Oden le había propuesto a Kaido que les dejase liberarse a todos o a todos los que resistiesen un tiempo determinado dentro del aceite hirviendo. Y ahí finalizó el episodio 972. Y en cambio al empezar este, pues ya, Kaido dijo eso, que tenían que aguantar una hora. El trato, como le dijo Oden, lo que le propuso era eso. Que estipulasen Kaido y Orochi un tiempo y si aguantaban ese tiempo, los que quedasen vivos serían libres. Así que eso, Kaido dice que una hora, Orochi pues se vuelve loco diciendo es imposible. ¿No habéis visto lo que ha pasado en el pavo desde que se ha caído y ha salido volando en fuego? Es imposible que aguantéis tanto. Pero vamos, que de repente Oden en cuanto le dicen que es una hora, como un loco salta, salta al aceite hirviendo. Como si, yo que sé, como si no fuera a pasarle a nada. Que vale, que ya hemos visto que Oden es como un superhombre. Aparte de ser fortísimo, le hemos visto hacer de todo. Lo de que estuvo varios días ahí con el ancla de Shirohige, persiguiéndoles por el mar y todo eso que pareció un monstruo. Lo recordaréis por los análisis que también salía su cara ahí muy graciosa, la pondré por aquí. Y ya sabemos que Oden no es una persona normal y sabemos que Oden, pues, que haga esto es una locura. Lo cual me recuerda mucho que esté aquí una hora sufriendo en aceite hirviendo, pensarlo bien. Porque antes lo que he dicho, ha salido un pavo que se ha metido en el aceite hirviendo y ha salido como una llamarada gigante de él en menos de un segundo. Entonces, que Oden aguante algo así o que Oden salte a la olla como si nada, diciendo voy a soportar este dolor por mis nakamas, por el país de Wano. Me recordó muchísimo a mi momento preferido de One Piece, lo de Zoro tomando el dolor de Luffy y de todos sus nakamas, salvando a la tripulación. Así que me recordó muchísimo a mi momento preferido de One Piece. Y creo que de cierta forma es parecido. Oden tomando el daño de todos para poder salirse con la victoria, para poder proteger a su país a cualquier costo. Así que en Nakamas el primer punto sería ese. Oden aguantando una hora, bueno, todos en teoría, aguantando una hora en aceite hirviendo. Lo que nos lleva al segundo punto, todos los fieles nakamas de Oden, los vainas rojas, saltan con él al aceite hirviendo. Y antes de llegar ya al aceite y todo eso, quiero comentar simplemente, muy rápidamente, la fidelidad que tienen estos hombres con Oden. O sea, quiero decir, siempre han sido sus sirvientes, por decirlo de alguna forma, siempre la han seguido, sus seguidores mejor dicho que sirvientes. Siempre la han seguido a Oden, siempre la han respetado, siempre la han querido muchísimo. Le han estado aguantando sus tonterías durante mucho tiempo y aún así le quieren y le tienen aprecio. Y también la han estado aguantando en el país de Wano, mientras todo se iba un poco a la M. La han estado esperando ahí como si nada, a que volviese de ser un pirata, a que regresase a su país. La han estado esperando como si nada, siempre la han respetado, le quieren muchísimo. Y no sé, Nakamas, no quiero estirarlo mucho, pero simplemente quiero decir que esto es la fidelidad que todos tienen a Oden. Que saltaron sin pensárselo al aceite hirviendo. Y el primero de todos, Kinemon. Aunque claro, vamos a ver, que estaban obligados a saltar al aceite porque si no les iban a matar igual. Pero quiero decir que cuando vieron a su líder saltar, saltaron también. Y eso pues yo que sé, demuestra una gran fidelidad por su parte. Y lo que vamos al punto número 3, Nakamas. Oden sujetando a todos con la tabla esa, porque así se cumple el trato. Así todos están dentro de la olla, tal y como dice Kaido. Y Oden se sale con la suya, él solo está en aceite hirviendo y todos sus Nakamas no van a sufrir. No van a pasar por el aceite hirviendo y que alguno de ellos podría morir. Porque no todos tienen por qué ser tan resistentes como Oden, que ya hemos visto que es un monstruo. Orochi se enfada porque claro, dice que no, que no gustan todos dentro de la olla, pero Kaido dice que no, que han quedado en eso. Las palabras se dan así y están todos dentro de la olla porque Oden está abajo con el aceite hirviendo mientras todos están sujetados arriba por una tabla. Por lo que todo entra dentro del trato y Oden se aguanta una hora ahí en aceite hirviendo, pues se salvarán todos. Oden churruscado y todos los que estén arriba, claro. Y vamos con el cuarto punto Nakamas porque Shinobu, desde el público, defiende a Oden y cuenta la verdad de todo lo que ha pasado, de los bailes y de todo eso. A lo mejor me repito un poco aquí con las cosas que voy a decir porque lo tengo separado en varios puntos, pero va todo como dentro de la misma historia. Así que perdonadme si me repito, pero bueno, así va a quedar más claro. Shinobu al final está defendiendo a Oden en el público y todo eso mientras es la ejecución. Porque Oden ya está en aceite hirviendo y la gente empieza a decir, buah, esto me aburre, yo me voy de aquí, este es un tonto señor, este Lord Oden, este es un tonto y todo eso. Y Shinobu sale a defenderle, a decirle, mira, no tenéis ni idea, porque yo estaba cuando ha pasado lo de Orochi ahí hablando con Kaido en el palacio, sé todo lo que pasó y empieza a contar la verdad. Y la verdad es la siguiente que os voy a relatar en estos siguientes puntos Nakamas. Pero también vamos a apreciar aquí a Shinobu, que también ha sido muy fiel como las vainas rojas, es como si fuera una vaina roja realmente, en cuanto a lo fiel que es a Oden quiero decir. En cuanto a seguir a Oden y a creer en él y en sus ideales, aunque no forme parte de ese grupo. Así que vamos con el punto número 5, el cual es Orochi y sus verdaderas intenciones. Orochi cuando hablaba con Oden y todo eso, protegido por la Baribari y con la vieja esta de la Mane Mane no Mi, que hacía lo de Momo y todo eso, lo que habló con Oden en realidad es que él solamente quiere vengar a su clan, a los Kurozumi. Lo que Orochi buscaba era vengar a su clan y entonces todo lo que ha hecho de esto de convertirse en Shogun, el plan de matar al padre de Oden, de hacerlo con la Mane Mane, de engañar a todo el mundo y todo eso para llegar al poder, simplemente lo ha hecho porque quiere destruir el país de Wano. Es decir, no quiere llegar a ser Shogun porque su abuelo, de los Kurozumi, hace mucho tiempo fuese a llegar y perdiese la oportunidad y todo eso y toda la gente luego les odiase y tal. No, no es simplemente por llegar al puesto, es porque quiere llegar a ese puesto para destruir el país. Y él piensa que la mejor forma de hacerlo es utilizar los recursos de ese país, es decir, la gente, los materiales, todo eso para crear armas, destruir el país y utilizar a Kaido, un pirata poderoso, en cierta forma utilizarlo entre comillas o verse beneficiado de estar con él, para destruir el país, sacarle todos los materiales y todo eso durante 5 años, en teoría eran 5 años, y eso, y sacar el país y dejarlo hecho un desastre con las fábricas y todo eso, simplemente por su deseo de venganza. Pero no voy a hablar más de ese tema porque vamos a hablarlo dentro de poco, así que punto número 6, las transiciones. En la primera vemos algo muy curioso, de repente son dos imágenes que no tienen mucha relación, cuando de normal las transiciones tienen muchísima relación las dos imágenes. La primera es esta, Luffy y Zoro contra el dragón de Pan Hazard, o sea, me parece un poco raro. A lo mejor es porque esto que pasaba en Pan Hazard era realmente un presagio lo que iba a pasar, de que algún día pelearían Luffy y Zoro contra un dragón, que podría ser Kaido, pero quién sabe, Nakamas. Y digo que no tienen relación porque la segunda imagen es esta, es Oden junto a su familia, entonces Oden junto a su familia, relación con Zoro y Luffy peleando contra un dragón, cortándole la cabeza, al dragón este de Pan Hazard pues mucha relación no tiene, pero bueno, ahí las tenían Nakamas, las transiciones. Punto número 7, Nakamas, los Kurozumi, la familia de Orochi y todo eso, sus antepasados, siempre fueron humillados y perseguidos. Y aquí vamos a reflexionar Nakamas porque ya sé que Orochi es un personaje muy polémico, muy odiado, y con razón, porque es mala persona, ¿vale? Es muy mala persona y no digo otras palabras por si, yo que sé, por si YouTube se enfada. Pero es muchas otras malas palabras, Orochi, pero vamos a meternos un poco más en la historia y analizarlo, ¿vale? Los Kurozumi, el clan este de Orochi y todo eso, han sido perseguidos porque su abuelo buscaba ser Shogun e intentó asesinar unos cuantos daimyo de esos. Daimyo pues eran como mini jefes de estos, ¿vale? Bueno, mini jefes, mini gobernantes, ¿vale? Que yo tampoco sé lo que es un daimyo. Los gobernantes estos que había por cada país, ¿no es qué? Bueno, por cada país no, de Wano, que es el país. Ya me entendéis, ¿no? Por cada territorio para ver que luego era Shogun y ver quién ascendía el trono y todo eso. Que no es trono, ¿vale? Porque es un samuráis. Bueno, lo voy a dejar así. El caso es que el abuelo de Orochi quería subir al poder, quería ser Shogun, intentó asesinar a otras personas que eran aspirantes a Shogun, le pillaron y todo eso, tuvo que suicidarse y desde eso, en el país de Wano, los Kurozumi, todo ese clan, todas esas personas, familia de Orochi y sus antepasados, fueron perseguidos. Lo estoy comentando ahora otra vez para que quede claro, pero esto ya lo comentamos hace mucho tiempo, cuando le contaban la historia a Orochi y la vieja de la manemane, la historia de sus antepasados. Y Nakama, realmente, esto me recuerda un poco a otras historias que han pasado ya en One Piece y todo eso, pero realmente, ¿por qué merecen odio los Kurozumi solamente porque una persona de su clan se portase mal? Que el abuelo de Orochi cometiese errores y todo eso y asesinase a varias personas para intentar subir al poder, pues obviamente está mal, pero ¿qué culpa tienen todos los Kurozumi de eso? Igual que pasaba con los Yorin, por ejemplo, en la isla de Yorin y los humanos. Eso ya era más difícil porque te están metiendo ya en un tema casi de racismo o lo que sea, pero aquí también es lo mismo, o sea, están focalizando toda su ira y humillando, persiguiendo y todo eso, solamente un clan, por lo que hizo uno de sus antepasados, entonces no tiene mucho sentido. Y no tiene mucho sentido ni tiene razón de ser que Orochi, desde que era pequeño, estuviese tan perseguido. Y no hay que ser hipócritas, Nakamas, porque en ese momento Orochi no había hecho nada, no era malo. Y si yo en mi anterior análisis decía que pobrecito Momo, que simplemente por ser hijo de Oden, por ser de su familia Kozuki y todo eso, ya era perseguido y ya estaba viviendo un infierno, sufriendo, viendo lo que pasaba con su padre, pues sin ser hipócritas, Nakamas, hay que reconocer que Orochi también aquí está en las mismas. Era un niño, muy feo, ¿vale?, con esos dientes ahí horribles, pero era un niño muy feo pero que no había hecho nada, que su familia había hecho algo, que persiguieran a su clan por una razón del pasado, pero él no había hecho nada. O sea, Momo están las mismas que estaba Orochi antes, que no estoy justificando que ahora Orochi haga todo mal y sea muy mala persona y devuelva el mal por el triple, el triple del mal de lo que le hicieron, pero no sé, Nakamas, hay que entender un poco también que el odio por el odio no tiene ningún tipo de razón, o sea, Orochi no tiene la culpa de lo que hicieron sus antepasados, tiene culpa de lo que está haciendo ahora por venganza, pero hay que entender un poco más al personaje también, Nakamas, que no deja de ser malo ni lo estoy justificando, pero bueno, que podríamos hacer ahí un poco la comparación entre Momo y Orochi porque realmente se parecen bastante en ese sentido. Pero vamos al punto número 8 porque después de que Orochi le cuente a Oden todo esto sobre su familia, sobre los Kurozumi y todo eso, que parece ser que Oden no tenía ni idea, porque tal y como dice él, yo no tengo la culpa de nada, es cosa del pasado, pues Orochi le dice a Oden que ha estado secuestrando a varias personas para Kaido, para entregárselas a él, para que los mate, para que los utilice como esclavos si quiere, para que suenan a su tripulación, lo que él quiera. Orochi le estaba entregando personas de Wano, personas inocentes, que estaban ahí llorando, gritando por sus familias, que querían ver a sus familias, que no sé qué, que estaban ahí recluidos. Orochi los estaba tratando como si no fueran ni humanos, para entregárselos a Kaido y que Kaido hiciese con ellos lo que sea. Ese era un poco como el trato de Orochi con Kaido, para que se vea la fidelidad. He dicho fidelidad en este vídeo como 200 veces, no sé por qué. Para que se vea que Orochi le iba a ser fiel a Kaido y podían hacer negocios, pues decía, mira, yo soy el segundo de este país, pero que sepas que esta gente no me importa, mira, te entrego 100 por día, toma, estas personas para ti, haz con ellas lo que quieras. Con los propios habitantes de su país, del país en el que él es Shogun. Y imagino que por eso Kaido confió en Orochi, aparte por las oportunidades que tenía en ese país de crear armas, de hacer fábricas y todo eso, y los recursos que tendría Wano, como puede ser de Kairoseki, también porque Orochi era muy mala persona y le decía, mira, puedes hacer con estas personas lo que quieras, puedes hacer con el país lo que quieras, porque quiero destruirlo. Así que Kaido vio la oportunidad ahí, llegó a un país, vio que el rey era mala persona y quería hacer tratos con él y dijo, bueno, pues me viene de perlas. Lo que nos lleva al punto número 9, Nakamas, porque no lo habíamos visto hasta ahora, pero Oden peleó con Kaido también hace 5 años. A ver, 5 años antes del presente del flashback en el que estamos ahora, que ya parece esto un meme, pero dentro del flashback de Oden, que han sido ya como no sé cuánto tiempo, Nakamas, ¿hace cuánto tiempo empezó el flashback de Oden? Hace unos cuantos meses, ¿verdad? Dejádmelo en comentarios porque no recuerdo, pero no sé cuántos episodios llevamos con el flashback de Oden, ¿eh? A lo mejor llevamos ya 12, ¿no? O más. Más, yo creo que más, yo creo que llevamos más de 15, pero bueno, no lo estoy mirando, Nakamas, pero unos cuantos meses llevaremos. El caso es que dentro del flashback de Oden, estamos viendo otro flashback de algo que pasó hace 5 años y es que Oden peleó con Kaido otra vez. Bueno, otra vez no, porque esta es la primera pelea antes de la que vimos en el anterior episodio y el análisis que habéis tenido que ver. Así que vimos otra vez ahí el Oden contra Kaido, simplemente más en forma humana. Sí que es verdad que el ataque un poco en forma de dragón a Oden, Oden se revuelve con el fuego y todo eso, lo aguanta bien. Y luego pelean un poco más en forma humana y bueno, una pelea un poco corta. No recuerdo si en el manga llegó a pasar de esta forma. Esta pelea, quiero decir, no lo demás. Pero bueno, pues eso, nos dejan ahí un poco de pelea que pues por rellenar un poco el episodio Nakamas, porque es lo que os he dicho al principio. Creo que lo querían estirar un poco este episodio para que no pasase todo muy rápido en un solo episodio y cosas importantes y todo eso y no se solo pasen las cosas. El caso es que vimos este Oden vs Kaido, a lo mejor por rellenar, pero bueno, ahí está. Y vamos al punto número 10, Nakamas. Por fin, para cerrar la historia de los bailes de Oden, vamos a explicar por qué pasó todo esto. Porque bueno, en el anterior episodio o hace 2, se explicaba un poco, hace 2 sí, se explicaba un poco por qué era esto, por qué los bailes, por qué Oden hacía el ridículo, por qué todo el mundo se ría de él. Pero vamos a explicarlo definitivamente bien, porque aquí se han dado todos los datos. Después de que pelearan Oden y Kaido, Orochi empezó a tratar con él y decirle, Oden, escúchanos, si tú quieres que aquí no haya guerra, vas a hacer lo que te digamos. Porque Orochi estaba secuestrando 100 personas al día y todo eso, tal y como he dicho antes. Y Orochi le dijo que simplemente se iban a ir en 5 años, que dentro de 5 años se estaban preparando como un barco, Kaido y Orochi, todo eso y su tripulación, para irse. Se iban a ir en 5 años de Wano. Y le dijeron, mira, tú puedes ir a la guerra ahora, o puedes dejarnos estar a nuestro aire 5 añitos, y luego ya nos vamos, y tú te quedas con tu país tranquilo. Y vamos a dejar de secuestrar gente, siempre y cuando hagas una cosa. Y ahí está la verdad de los bailes, Nakamas. El décimo punto es este, y es que en realidad, Oden cada vez que bailaba, y se humillaba a sí mismo, estaba salvando a 100 personas. Cada vez que salía a bailar, que vimos que lo hacía todos los días, aunque nevase, aunque lloviese, mientras Kaido y Orochi se reían de él, estaba salvando a 100 personas, por eso lo hacía. Y lo estaba haciendo de una manera altruista, porque realmente la gente a la que él estaba salvando, se reía de él. Pero Oden en realidad estaba salvando a toda la gente de su país, salvando a esas personas, cuidando de ellas sin que lo supiesen, mientras se reían de él. Lo que es muy duro, si lo pensamos. Y el caso es que Oden se humillaba, y tenía que bailar así, para que Kaido y Orochi no tuviesen que matar a gente, y nada de eso, y no la secuestrasen, de los Kurozumi durante tantos años. Entonces sí que tiene algo más de sentido Nakamas, porque si lo pensáis, los que de verdad eran los reyes, por así decirlo, ¿vale? Los Shogun, iban a ser los Kozuki. Entonces que el representante de los Kozuki, que es Oden, se humillase y bailase desnudo y todo eso por las calles del país, para pedir perdón por la humillación que sufrió otro clan, pues sí que tiene sentido, ¿no? Nakamas. Orochi estaba exigiendo eso, que ya que su clan había sido humillado, que se humille él, como el próximo Shogun que iba a ser, se humille, y baile desnudo por las calles, para pedir perdón a clan Kurozumi, que no tenía nada que ver con lo que hizo su antepasado. Y yo que sé, de alguna forma pues tiene sentido Nakamas, y yo que sé. Los bailes se vieron bastante ridículos, pero ya sabíamos que estaba claro que Oden lo hacía por algo, porque fue al castillo a matar a todos, y de repente volvió pues a hacerle ridículo. Pero el caso es ese, Nakamas. Tiene que quedar claro que Oden lo hace para, yo que sé, para compensar a clan Kurozumi y a Orochi, por la humillación que ha tenido durante tanto tiempo, para que no hubiese guerra entre Oden, Kaido y todo eso, y en cinco años se fueran pacíficamente, y sobre todo para eso, para terminar con los secuestros de personas, para que todo fuese bien en Wano. Así que realmente Oden hizo el ridículo, aunque todo su país le fuera a odiar y se riese de él, pero en realidad para cuidar de ellos. Y eso es muy bonito, Nakamas. Y en fin, Nakamas, lo voy a repetir otra vez, por última vez, creo que el episodio daba para dar mucho más contenido, pero lo han estirado todo un poquito, un poquito, un poquito, para que lo importante que viene ahora, quede entero en otro episodio. Habrá que le haya gustado más el episodio, habrá que menos, yo no sé. No podía evitar pensar en eso, aunque se notaba un poco que lo habían hecho así, lo habían estirado, pero yo que sé, el episodio tampoco estaba aburrido. No vuelven a contar cosas sobre los Kurozumi y todo eso, pero bueno, así nos queda todo claro, toda la historia de Oden. Yo sinceramente, el flashback de Oden, pues lo valoro mucho, me ha encantado, nos han hablado sobre el rey de los piratas, sobre Sir Hige, está todo conectado en One Piece, pero creo que ya va siendo hora de terminar. Creo que como mucho deben de quedar dos o tres episodios, como muchísimo de flashback de Oden, para volver por fin al presente con Omoigwaras. Una cosa que va a ser brutal, Nakamas. Queda nada para que pasen cosas brutales con la tripulación de Luffy, no voy a hacer spoiler obviamente, pero quiero volver de la presente. El flashback me ha encantado, de hecho puede ser el mejor flashback de One Piece de la historia, pero de momento, creo que habría que ir cerrándolo, terminarlo bien, y a ver qué pasa en el presente. Y nada, Nakamas, que me dejéis en comentarios qué os ha parecido este episodio, ya os digo, ha sido divertido, pero yo he notado que se estiraba un poco. Y nada, que si este vídeo te ha gustado, agradecería un montón que dejes un buen like, Nakamas, no te cuesta nada. Has estado 20 minutos viendo el vídeo, simplemente tienes que dejar un buen like. También te invito a suscribirte porque ya faltamos menos de mil para llegar por fin a los 100.000 Nakamas. Muchísimas gracias a todos, en serio de corazón. Y nada, ya sabéis que también podéis haceros miembros del canal. Podéis uniros a los miembros del canal para tener algún tipo de ventajas, como el legendario emoji de Apis, o el de Roger, o el de Pedro, hay un montón de emojis Nakamas que podéis utilizar haciendo miembros del canal al lado del botón de suscribirse. Pero hacerlo solo si de verdad apreciáis el canal y todo eso, y como algo, yo que sé, como un tipo de donación o algo así especial si os gusta mucho el canal, yo no os obligo a hacerlo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Nakamas. Por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que también creo que os puede gustar y por aquí a la izquierda el botón de suscribirse para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.